En los días pasados hemos hablado del recorrido de la Ruta del Sol, Uy, casi sí me cae. Vamos a continuar ahora contándoles más sobre uno de los bañeros más dictados del país, Montañita, una vez más hablamos, que en la noche se transforma en un escenario de espectáculos al aire libre y la farra, por supuesto, es hasta la mañana del día después. ¿Quién no ha ido a Montañita a pasar increíblemente a comer? Porque se come deliciosos, señores. Entonces, las famosísimas prelis, que para mí ya no existen, se realizan en la famosa calle de los cocteles, donde al son de la música los turistas ya disfrutan de la noche, tomándose unos coctelitos, paseando por la playa. Así que vamos a conocer un poquito más de la noche de Montañita. A partir de las 11 de la noche se enciende la farra y Montañita, con discotecas y cabaños que ofrecen las últimas canciones de moda. Salir con los amigos es lo mejor para disfrutar de la diversión y alegría que ofrece Montañita. Estamos pasamos súper aquí en Montañita. Oye, ¿qué va? ¿Con quién viniste el día de hoy? ¿Perdón? ¿Con quién viniste hoy? Con mi enamorada y mis panas de la zona. ¿Y hasta qué hora es la farra? Hasta las 6 de la mañana. ¿Y hasta las farras en Montañita? ¡Ajul! ¡Súper, súper! ¿Y hasta las farras aquí en Montañita? ¡Ajul, súper, súper! Oye, ¿con quién has venido? ¿Con quién viniste? Con mis amigos. ¿Y qué tal? ¿Hasta qué hora se queda? Hasta las 6 de la mañana. Estamos vacacionando, venir a disfrutar otro ambiente, lejos del estrés de la ciudad, lejos del trabajo. Y chévere, chévere estar compartiendo con gente tan alegre. En cada farra, personas con las que siempre te vas a topar son extranjeros, aquellos que han hecho de Montañita su hogar. Maravilloso, me ha encantado la gente, el turismo, cómo tratan a los turistas, preciosos lugares. Muy lindo, muy lindo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 10 días, 10 días. Oye, ¿y qué tal? Un poco el tema de las farras también en Montañita. ¿Harta farra? ¿Harto carrito? Carlos, cuéntame, ¿qué tal te ha parecido a Montañita? Maravilloso, yo siempre vuelvo, tercera vez que vengo. ¡Ah! Sí. ¿Y qué es lo que más te gustó? Es el primer momento que dijiste, ¡ay, no me gusta, voy a regresar! Llegué por la ola, vine a surfear. ¿Y las farras, qué tal? Uh, eso siempre ha sido increíble. Bueno, aquí estoy con Elizabeth. ¿De dónde eres Elizabeth? Yo vivo en Olón, por dos años. Mucho gusto Ecuador. Pero, ¿de dónde eres? Colorado, Estados Unidos. ¿Qué es lo que te gusta de Montañita? Mucho gusto de Montañita. Mucho gusto. Comida, fiesta, Casa del Sol. ¡Oh, oh! ¡Estás Estados Unidos! Ok, es el primer momento que vamos a ir. Sí, 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 sí. ¡Vamos! Una buena farra y diversión en Montañita no puede terminar sin un buen cóctel. La zona de los cócteles es una de las más visitadas. Raúl Beloyola se caracteriza por brindar un trato único, preparando cócteles sin alcohol. Esto que preparé es afrodisiaco. Prácticamente... ¿Cómo afrodisiaco? ¿Cómo? Afrodisiaco con maracuyá. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Tiene maracuyá, piña y las fresas. El afrodisiaco es por lo que lleva la maracuyá. Es un cóctel que realza la vida de la gente. Me buscan el Facebook y me encuentran ustedes ahí. Para que la gente ya se vaya preparando, lo pueden buscar en el Facebook, en las redes sociales y ya vienen acá y le dicen, yo quiero este, que viene su red social y ya está. Así es. Esto es Montañita, una playa de música y diversión que te ofrece la mejor distracción, donde el único requisito para pasarla bien es ser tú mismo. Pero esto no es todo, el lunes continuaremos con más. Para los amantes de la moda les presentaremos una de las marcas que identifica el amor por Montañita. ¡Gracias!